Aguanta, deja que se acomoden Listo, vamos a tirar los dados Dos para Dragon Link Y seis Seis para Flonderies Vamos a ver que tal jala este Flonderies Es la primera vez que se presenta a chambear de este lado Vamos a ver cuántas chambas nos avienta sin que nos demos cuenta Y ya conocemos las mañas, las artimañas de Lady Dragonity Hola tío Crazy, saluditos para Fernandinho Ramírez Saluditos también para el buen, para el buen teslao que se encuentra aquí con nosotros Va a setear tres, va a ceder turno ¿Qué está pasando, doctor? El medio, orilla, orilla ¿Qué está pasando? Doctor, se teó tres y dijo Bambi, no lo puedo creer Saludos tío Crazy para Uriel Ramírez, saludos Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace ahora Lady Dragonity, checa su mano, checa su cementerio Checa su sidek Checa todo y hace normal Ay, se lo setean a la verga ¿Qué es eso, por Dios santo? Que alguien me explique Con permiso Que alguien me explique lo empinó en corto, eh Vas No, no lo puedo creer Con permiso No, no lo puedo creer 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 Setea una y dice va a hacer Uy, no, eh No está poniendo en mi calcita Pero mira nomás Qué bonito Playmat Qué bonito Playmat Sí, qué bonito Playmat ¿Otra vez? A mí mismo No, pero esta vez ya tiene una extra normal Oh, no mames Normal del tío Oh, no mames Esto que está pasando aquí, Dios mío Hace normal Hace especial Si controla un rocket Saludos para el pingüino De parte de Batman Andy Morrison Te amamos Andy Morrison Van a hacer este Ahí Cuando llega Le clavan un ash A la Al Strike Dragon No, está brutal, eh Está interrumpiendo mucho, eh Andy Morrison Ese tapete está para derramar la crema De hecho Sí Se lo quiero comprar Pero no lo quiere vender Yo lo quiero tener Ahí en la pared De mi baño Para tirolearlo machín Le vas a abrir cabello De la emoción Oh, no mames Mijos Le voy a componer Ese cutis arrugado Que tiene ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Un Master Duel Este, Ignacio Villa Oh, pronto, pronto ¿Qué clase de Delvin Es esto? Duelo de Mancos Julio Ramírez Vaya tenemos Duelo Duelo de Duelings Digo de Master Duel Para que se inscriban Al torneo de Master Duel Que va a estar genial Vamos a ver si Cuanta gente se inscribe Ocupamos 16 Para hacer este torneo Mario Lozano Saluditos Saludos desde Toluca La Roja Felipe Córdoba Vamos a ver Este Ya activa Campo Va a revisar Su cementerio ¿Dónde quedó la magia nueva De los flanderistas Todavía no sale Mijo Bueno Todavía no es jugable Todavía no es jugable Hasta la siguiente semana Va a ser jugable Saludos tío Saludos desde Tabasco Para Mario Lozano Saludo Esta vez Te pediré saludos Como ya es costumbre Para mi buen amigo Que ahora si es mexicano Manuel Escobedo Hasta ahí se acaba el mensaje Ya no puedo leer más Un saludo a la mamá Del Dragon Link Dígale que hoy no Hoy no llego a cenar El Boris El Boris A la mamá del Dragon Link Que avisen al Dragonity Que puede voltear el set No Todavía no No si ya le hizo flip Este turno Ya es que lo acaba de flipear Y le volvieron a empinar Entonces No lo puede flipear otra vez Ahorita no lo puede flipear otra vez Hasta el siguiente turno Es que me caga güey La gente Saquen Saquen los tramposos Que vengo bien perro Llegó con una chamba a la final Tío cuando anda un link cristón Pero sin hambre Francisco Manuel Pues mira Mil Mil patinos sin hambre Pues mira amigo pues Pues sin hambre O Si tú tienes dinero Lo vas a pagar a como es Si tú Pero si eres pobre Vas a decir que es sin hambre Vas a decir que tienen hambre Es difícil porque mira El precio es de 65 dólares 65 dólares Que serían 1200 pesos más o menos Y ya depende de ti Si alguien te lo den de más barato Pues aprovecha la oferta Ahí se dice Aproveché la oferta de un cristón Cuesta mil baros ya Pero si tú dices Ay Me lo quieren dar en mil pesos Tiene hambre Es más bien este No el precio está bien Está bien Está bien El precio está bien Más que nada tú No le llegas Mejor no digas nada Y busca más ofertas Nada más El Samuel en este momento Yo compré el 250 Si se incrementó de precio Pues es parte de este pedo Hay cartas Hay cartas que suben de precio Y gente lo quiere volver a conseguir En 400 pesos Eso ya no se puede O tal vez si Si encuentras una buena oferta Pero hay que buscarla Hay que rascarle CTM Facebook Te odio Saluditos Manuel Escobedo No se alcanza A leer todo tu mensaje Ahora si ya está Manuel Escobedo Tanto pedo Para saludar a Benito Camelo Avientate unos buenos Unos más A Rosa Melcacho A unos más creativos A Benito Camelo Saludos para el Beni Saludos para el Beni Aquiles Castro De mal gusto Saludos para el Beni Aquiles Castro del Hoyo Saludos a Aquiles Castro Del Hoyo CTM A los que están subastas Ah caray ¿Quién está en plan? Checo Checo ¿Qué pasó? No dice que no Que el Checo no Checo Que es ok güey Es ok güey Ya clávalo Lady Dragonity Lady Dragonity Ya nada más Tiene un dragoncito Ahí Y un Axe Scott Ya está el Axe Scott Efecto Efecto para que gane Algo o nada Efecto para tronarle Le van a tronar El de atrás El Flonderiz dice Va Que se truene Le tronaron El de atrás Flonderiz no pudo No pudo Conviar el día de hoy No sabemos No sacó el pájaro Flonderiz Parece que le dio frío Se le escondió el pajarito Del otro lado Ahí tenemos al niño Llevando los puntos de vida Mira nomás Que bonito Agárrale la cabeza Al niño Sin albur Agárrale la cabeza Al niño Ahí está Mira el niño Mira lo Ya lo querían comprar Que todo Que tú se lo querían El vago El Flonderiz En la Stambi Marca Marca lancia Y dice vas Batalla otra vez No Esa última sombra Llegó a violentarlo De forma brutal Brutal tío Si le llegó El recibo Vienes a rezar El padre nuestro Al cura De la parroquia No digas mamá Dile sí Me lo entrego Tú jefa Es el leí de la Guretki Durmiendo a su oponente Con tanto combo Saludos a toda la banda Que se siguen conectados Somos más de 130 En el chat Recuerda compartir Suscribirte Comentar Y dejar tu poderosísimo Live Que saquen el decklist Del Samurai FTK Hoy perdió La final Nuevamente En el de las 2 En el de las 2 de la tarde Perdió la final El Samurai FTK Perdió 2-1 Fíjate Lleva dos finales Que llega Nunca había llegado A la final Porque nadie le tira Nibiru Saludos desde Morelia Omar López ¿Cómo está tu niño o niña? ¿Qué fue? Nena Todavía no nace Yo pensé que ya Ya la quina por hoy ¿Sí o no? Sí, güey Subí Subí como 10 kilos ¿Qué le dijiste a tu vieja? Oye, vieja ¿Qué está pasando aquí? Subes tú Andy Morrison Saluditos Saluditos Al Andy Morrison Que dice que mejor Que se le ponga De rodillas Al padrecito Si usted en el flonderiz Pierde mi familia Damian Drolles Acabe el partido Me dio miedo Porque pensé Un piquetito Juan Carlos Aranziva Vidal Te odio Maldito Vidal ¿Dónde está el pack De las patas? Maldito Vidal Todo lata No odia al Vidal El dragón Y te gana Aburriendo a su oponente Jorge Roberto Baltazar Pues así va el combo Es largo el combo Sin cerveza Sin carne ropa Sin fumar Y sin Saludos desde Mexicale Para Víctor Saldaña Saluditos Choque de puños Para desearse suerte En el siguiente duelo Flonderiz va a iniciar Así que vamos a ver Si Flonderiz Empieza Empieza a ver Sus cartas A ver que tal Está pasando El dragón Que mejor juegue Goki FTK Estaría interesante Van a hacer pot Esa pinche pot Que belleza está Que belleza está Y que ventaja da Seis Le dicen que si Va a excavarle Seis Vamos a ver Esas seis Impermanent Crossout El campito El campito Hay variedad Hay seis cartas Muy variadas Vamos a ver Cuál elige Cuál elige Flonderiz Va a revisar Va a revisar Lo que sea Ahí está El Nobleman Crossout Para que no le caiga Va a activar Terraforming Le dicen que Si Dale Dale El Terraforming Se está poniendo Serio el asunto Lady Dragonity La tiene Después de ver Lo que añade Lady Dragonity Se asusta Suerte a los Flonderiz Dice Daniel Torres Saluditos Activa en campo Y le explica Que es lo que hace Le va a dar una normal Ese Y tiene su normal De turno Pero tiene que remover Una carta Te va a enseñar Una y va a remover Otra de diferente nombre Va a remover Otro Esos Flonderiz Son buenos Esos buenos Es un buen Ya se lo hizo chiquito A Lady Dragonity Al ver lo que se añadió Va a activar Hacer normal Y efecto para Para añadirlo Clave efectos 1,2 Resuelve 2 Y 1 Va a añadir Ya empezó a sacar Los pajaritos Ya empezó a salirle El pajarito Oh mira Va a añadir Al pinche pingüino Ese pinche pajarote Está bien parado Efecto para añadir Efecto para añadir Eléctrico Anda bien Pinche tieso Jonathan López Dice que da vergüenza Dice que da vergüenza Perder ante un deck pingüino Pues no Depende de quien lo maneje Por ejemplo Si lo maneja el campeón del mundo Y pierdes contra él Vas a decir No perdí contra un deck pingüino Vas a decir Perdí contra el campeón del mundo Y no vas a mencionar Al deck pingüino Para nada No lo yo estar Ya le van a dejar Car el pájaro A Lady Dragonity Y que le encanta Va a añadir otra vez Lady Dragonity Está esperando la oportunidad Para hacer algo O Para tirar Nibiru No pero Pero sabe que tiene ya Una carta poderosa En su mano El flonderiz Así que Tal vez Nibiru Hay que pensarle dos veces O pues hacer lo que se lo hace También No sé Normal Hace normal A Mimi Normal Normal Ya Se acabó Y el Nibiru Normal más No pues el Nibiru Ya no puede llegar Ya 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 mamó Aparte llevaba Traté su mano Hace Hace Le dan turno Turno para Para Dragon Link Marca fases Standby Main Hace normal Cuando te haces normal Le das una normal Efecto del campo Gana una normal Ahí mismo hace Efecto 1-2 Va a recuperar A las golondrinas Y el águila Va a añadir Josué Carlin Quiero ver ganar Al pájaro Es que Quiere ver Doble Ese güey Ay no Jajaja Un ojo morado ¿Qué fue eso? ¿Especial normal? Normal El todo es normal No hacen especial No le afecta a la estatua Ay no Ay no Pedro Y va a hacer otro Extra normal Dos al cementero Llega Raiza Efecto 1 Efecto 1 El deck pingüino Tiene buena consistencia Pero solo Si Lo enfocas No queriendo hacer de todo Ah caray Lo van a regresar al tope Y las van a regresar al tope Y a la mano Sigue en su turno Dragon Link Dragon Link la tiene La empieza a ver dura La empieza a ver dura La verdad es dura Y es más dura la verdura No 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 Se va a tu tope Se va a tu tope Hasta arriba No ya Ya empieza a ver negro El ley de Dragonity La empieza a ver negra La suerte que se carga No es que está complicado Efecto del campo Revelas primero Revelas Revela y Revela Revela el tucán De ese pinche picote Del tucán Dice Y va a convocar Va a ser nuevo Se tocan unas canciones De los tucanes Con unas chéveres Pero el güentros No puede echar chéveres Por un tiempo Por gordo Dice el ley de Dragonity Que no se vale Que bajen La estatua Así Dice No, no se vale Pinche estatua Es como cuando te tiran Y sigues añadiendo Es como cuando le tiran A un danger Es como cuando le tiran A un danger Que fácil Cuando tiras Drol Y sigues añadiendo Cuando haces pot Y haces special al gold Cuando haces pot Y no puedes hacer special Y haces special al gold O haces pot Y le tiras maxi Gama a la pot O le O le O haces Gama a la pot Gama a la pot Te invocas a Ciber Dragon Y le activas con Pulsori Hashtag Veo al pajarote Y me rindo Oh, llegó CTM Orcus Y llegó retando Retando ahí Al vallit Dijo A ver, vente cabrón Vamos a echarnos un tiro Vente Siéntamelas Dijo Siéntamelas Y el vallit le dijo Pues si para eso Me andas buscando Vamos a darle Uriel Ramírez Que clase de X videos Son estos Imagínate Imagínate narrando Una violada De esas Que rico Así es Es Jordi El niño polla No mueves Sexmex Contratanos Sexmex Contratanos Narrando Almarin Ahí Haciendo el jale Mira como se la meto Oh, se la clavo Hasta adentro El tío Todo el yogur Ahí donde te la meto Pienso Ahí donde la clavo Pienso 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 Para no venirme Tan rápido Eduardo Cortés CTM Orjus Ya llegó El Orjus Cuando me va a venir Tiempo Ey Irving No veo tu respuesta Mijo Oh Ya llegó El Irving Ni siquiera sé Quién eres Oh El Irving ¿Quién eres? Podría mandar Un saludo Para mi amigo El Broccoli Que ya perdone Al Yayo Que siempre anda Llorando por él Henry Christopher Saludos Para el Broccoli Y el Yayo Que ya se reconcilien Maldita sea Me gusta el Cristobal Que anda en la playa Hijo Andando en la playa Al perro Andando en la playa Cuando retas al campeón Por eso que tiene Abajo de la cintura Álvares de Jesús Y el Orjus Y el Orjus Ya está haciendo Gargara Antes de empezar Flounderys Flounderys Ya ganó Ya empató El duelo Flounderys Este Lady Dragonity Pues no pudo hacer nada Lady Dragonity Contra Esa estatua Y vamos a ver Lady Dragonity Va a empezar Va a arrancar el duelo Vamos a ver Con qué arranca Todo el odio Un saludo A mis cuates El Foy El Pitirijas El Nesquik El Tanque Y el Quirós De parte de José Roberto Jiménez El Orjus Irá a la reta Solo Andy Morrison Ay traigo mi Smartech ¿De dónde te lo robaste perro? Te lo regaló tu jefe Si va a vino la otra vez Si vi que te lo dio El Checo anda bien volado Porque trae un nuevo Smartech Un Smartech La camisa de Crazy Monkey Car ¿Eh? Reforme démelo cuánto Y anda bien contentillo Porque trae reloj Véndeme lo cuánto Que tu papá no compre Tu amor con regalos No digas mamada No mames Lady Dragonity ¿Dónde te sentaste? Maldita sea Que nomás hiciste normal Y vas No, ya abriqué otra vez Este Ya abriqué otra vez Álvarez de Jesús Saluditos Irving Ya píntale otros bigotes De leche al CTM Orcus Efecto del campo Ni vergas a la mano Los va a subir a la mano Pues lo vuelvo a bajar Inteligente, ¿no? No mames Diego Armando Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Activa otra vez? ¿Por qué me lo ordenó? Normal, efecto Ash ¿Cuál Ash es Bailer? ¿Ash que se parece a una Bailer? Si fuera Ash ya lo hubiera negado al tío Si fuera Ash ya lo hubiera negado No lo puedes hacer Es que por eso Es que la quería negar Para tirarle paro al fronteriz Pero no me dejaron Saludos a toda la banda Tío ¿Por qué? Un saludo para mi amiga Lola Meraz Lola Meraz Que le gustan las chupa chups Hace normal Efecto Va a buscar otra trampa Juegas dos trampas Ay, güey Ahora Va a activar Queerlaunch Le dicen que sí ¿Quién llegará? ¿Llegará el tracer? Si, llegó el tracer Paul Valdez CTM Ya está brickeando El pinche vago Vamos, vago Hazlo tuyo Ay, ya brickeé No, ya empezó Ya empezó Es que Se tardan a arrancar Como Como los Como los bochitos Pero ya cuando arrancan ¿Quién los para? Vamos a ver Uy Va a sacar el Al ruler Va a revisar cinco Va a excavar En el cinco Y se va a quedar Con una luz O con una oscuridad Esto se va a poner Pero pendejo Si le da Si le da juego En el cementerio Vamos a revisar Una Dos Tres Cuatro No mames Estás de la verga Esto No le siento Bueno Yo acabo de ver Que no Bueno Yo acabo de ver Que está rota Bueno Está bien Está bien Está bien Oh, vamos a ver Hacete mejor Mejor Van a remover Van a remover Ya convocan En especial Al cola serpente Efecto para ponerlo Boca abajo Efecto de la Digo Efecto para ponerlo Hasta abajo Por efecto de la Chao Space Y robar cartón Jugador Dragon Lean Empieza Empieza Ya a moverlas Más bien Se empieza a mover Rico Lo está haciendo Doctor García Lo está haciendo Va a remontar Va a remontar Flounderill Lo detuvieron El Flounderill Tenía para romperlo Pero lo detuvieron Efecto uno Dos Efecto uno Dos Van a añadir Y van a añadir No hay interrupción De parte de Flounderill Flounderill Solo se le queda viendo Diciéndole Ay mira Qué bonito juega Neoguerra Bendiciones para el Dexapo Hoy Hablando de Zapos ¿Dónde está Delia Vidal? Se desapareció Aquí está Hablando de Zapos ¿Dónde está Delia Vidal? Se desapareció Se la comió La tierra Oh no No mames Vidal ¿Qué se siente Ser la segunda Persona más odiada Por esta comunidad? Pues ahora Sí que No fue mi intención Yo cumplí Con ganar Yo cumplí Con ganar Ya La apuesta Es diferente Si quieren cumplir Pues ahora ¿No se la metieron? ¿Cábanle a su stand? ¿Le está haciendo El masaje Porque no le duele Va Va a Activar efecto Para regresar Al campo El campo Ya seleccionó El campo Lo van a regresar Al deck Al flonderiza Le antojaron Unas enchiladas De rancho Al flonderiza Le antojaron Unas enchiladas De rancho A penaltis Vidal Panini Es Es Ibal Panini Ábrete A la verga Esto 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 no hubiera pasado Si 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 como Si no te hubieras metido Como va ese chiste Se me fue el pedo Con el Vidal Vamos Flonder Y ya salgo Maldita sea Hasta Ctm Vidal Cumple Vidal Va a entrar A batalla Cinco mil Y tres mil Son ocho mil Lo rompen Porque No hiciste Normal De ese wey Si tenias el campo Cuando el hizo normal No Hizo normal De esa La segunda vez La segunda vez Te lo levanto En tu turno Para que el hicieras Efecto Y luego hizo normal Hizo normal De De la De aquella morra Y tenias el campo Era hacer normal Removias Y luego le hacias el rancho Y le ganabas Pero que removias wey No o sea Pero Igual Tienes que remover wey Si Ah Ta bien Recuperar removido Si Si no recuperas No es normal Ah Ta bien Disculpenlo Tambien se brinqueo Mentalmente Teletón Patrocínanos Es Televisa Colero Teletón Patrocínanos No Mames Ay Va pero no No puede Removerte Ay Tiene que recuperar Carta Santander Ah Ya Que no tenias Que no tenias Ah Bien Bien Tu tienes Tú eres legal No como otros Tú eres legal No como el vago Tú eres legal Y el vago llegó al final Haciendo trampa No se meta si no sabe Perro Oscar Vargas Me faltó leer ese Dando clases El normalista Este Quedo como payaso Te aconsejan Puras mamadas Flonderiz Ctmc Enrique Andy Morrison Vergatón Llévatelos Apenas Apenas duramos 27 minutos Y de aquel lado Al Orcus Se esta violentando Al Max Reina Esta interesante Vamos a ver Como va el pedo Aquí con Orcus Mirenlo Vamos a ver Que esta pasando Aquí doctor Se estan violando Al Orcus Mira nomas Como lo tienen Todo en pinoles Van a activar efecto Lo van a regresar Y van a robar cartón Porque esta con linkeado Se hizo nudo El mismo Mira nomas Ahorita en cuanto termine Turno lo van a violentar Pero brutal Brutal Eso se va a poner Pendejo Cuantos van Es el primero Va a ser Foolish Doble duelo Doble duelo Foolish Burial va a lanzar Al cementerio A la calaverita Orcus CTM Orcus Te odio Maldita sea Angel McRae Nomas le aconsejan Dar mamadas O como era Oye ni le digan Ni les des consejos Angel McRae Orcus 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 Lanza todo el cementerio Que esta pasando Orcus Va a llegar Galletita Efecto de galletita Le dicen que si Regresa Andy Morso Que buen servicio Doble duelo Que esta pasando Doctor A ver El morrillo También ya vino Ya esta el morrillo Viendo al Orcus Un saludito Para la prima Del Orcus Díganle que hoy Si llego a cenar Boris No No sabes Lo que dices El que si sabe Es el Es el Barris El sucio Barris Que sabe De lo que hablamos Vamos Elvis Tu puedes Rompe Al Orcus Ya llego Lax Scott Llega La ultima Sombra Luz Fuego Y Dark Y le pegan Violentándolo Le hacen Dos ocho Mejor no digas Nada Vino Puras mamadas Puras mamadas Puras mamadas Oye Ya llévate al gordo Oye El gordo anda diciendo Puras mamadas No Porque queman A los pinches Normalistas Puras mamadas Puras mamadas Se pasaron Me lanza ¿Para cuando El pack Del Orcus Ya salieron Las primeras fotos Cuando esta de main Como chingan Con eso No olvidaremos Pero el internet Es para siempre Así como Sus mamadas Que dijo Esegüey Hace rata Va a revisar Que ahí tienen Cementerio Esto se va a poner Pero perro Hay mucho material En cementerio Vemos el cementerio De Lelwich Hay mucho material ¿Se te ha una? 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 Llega con 3500 Pero no alcanza A la última sombra Ya que tiene 5300 ¿Qué vas a hacer El Drich? Vamos a ver Ahora que hace Efecto de la Scarlet ¿Lo hizo con Mascarena El Access? No Lo hizo con Galatea Y un Che Y con No Ya van a Setear Conquistador Eso termina Con la vida Del H Voy a pasar Voy a pasar A Enface Voy a pasar A la Enface Efecto de 2 Y le van a encadenar Para darle Más power Si ya estamos cerrando Ahorita ya cerramos Y la esquil Yo creo que la tronaron Mira Hicieron rayo Hicieron rayo Me dejó un inspector Y bajó la esquina Hicieron rayo Rayo a la A la esquina Efecto de 2 Y la esquina Y la esquina A la esquina Se convirtió A la esquina De convertirse A la esquina Y la esquina Un perro Le iba a hacer Un perro Con base A la esquina Y la esquina José Luis Márquez Stambi van a detronar a Alex Scott Main Marca fases main Efecto de la De la vara Va a regresar a la calaverita Llega Costo Va a robar dos No mames Dice Lelvis No mames Como pudo haber tenido esa mamada en la mano Y va por el dragoncito Orcus juega de formas misteriosas El Orcus juega de formas misteriosas Es que el sabe cosas Tiene poderes sexuales El traje de chacha le da poderes sexuales El traje de chacha le da poderes sexuales Efecto para robar cartón Le piden que parta El Orcus Disfruta ese robo Disfruta ese robo No me dice con la intención Perdón Normal Normal Arrobo un guirzo Y Orcus sabe que ese guirzo da poderes Normal efecto Va a lanzar al cementerio Maldita sea el patrocinio le está dando poderes Maldita sea el patrocinio le está dando poderes realise ¿Uy? Uy ya llegó el Sabas Cadena 1-2 Ya se están escuchando Como bajan las cortinas del encerrón Que le van a dar al Eldritch Llega y se va a equipar a la última Sombra, ese pinche Savage con 4 contadores Y aparte va a ganar 1500 al ataque Tiene 4500 Suficientes para romper al Golden Lord Ah, 1150 Tiene Tiene 4150 Si, gana la mitad Yo pensé que tenía 3000 Me briqué, me briqué Estamos viendo aquí las consecuencias del amigo normalista Juegos Es como el bobito Van a setear una Conter No, mames ¿Cuánto tiene tu chingalo? Pregunta cuánto tiene Dice que 1008 Simón Voy a pasar a batalla ¿Va a pasar a batalla? ¿Va a violentar al Golden Lord? 4500 650 650 Va a pagar un gran alba ¿Va a pasar a batalla? ¿Va a pasar a batalla? ¿Va a pasar a batalla? Es hijo de su puta madre No, ni para esos pinche perros sirve Ya, ese se le da turno Orku le da turno y se lo van a negar vamos a ver que hace guarde su distancia saluditos al Juan Mosquera que ya juega Master Duel ya juega un juego para hombres ahí no puedes hacer trampas perro Teletón ya patrocina oh mames andamos bien briqueados el día de hoy eso pasa por andar tomando en el halvo tomando en el halvo tomando en el halvo no vemos para cuando se acabe este duelo el jugador está pensando demasiado que jugada hacer se tarda demasiado en sus jugadas ¿que esta jugando Dragon League? ¿Costa? lo van a negar y lo van a remover eso si va a doler esto si esta doliendo esto si esta doliendo en la M-Face Efecto te lo metieron va a estar como igual va a estar activando Baylor en batalla va a estar activando Baylor en batalla va a estar activando Baylor en batalla su pobre es que se ve hace mal día era 7 años estábamos basa el efecto del halvo no no se acaba el duelito gana CTM Orcus te odio maldito Orcus llegamos y lo estaban violentando y le dio la vuelta que buena vuelta bien chamos espero que les haya gustado el cotorreo del día de hoy yo los dejo y los veo en el siguiente video adios